Horas extra en nueva reforma laboral de Colombia Así se pagaría Las horas extra también están incluidas en la nueva reforma laboral de Colombia que lidera el gobierno del presidente Gustavo Petro Lo que propone de entrada el documento es que el empleador deberá llevar un registro del trabajo de cada trabajador evidenciando las horas laboradas con la precisión de si son diurnas o nocturnas Con esto de base, empleador está obligado, dice la nueva reforma laboral de Petro para Colombia a entregar al trabajador una relación de las horas extras laboradas De igual modo, de ser requerido, estará obligado a aportar ante las autoridades judiciales y administrativas el registro de horas extra De no hacerlo, se tendrá por cierta la estimación razonable que haga el trabajador el número de horas extra laboradas sin prejuicio de la sanción que podrá imponer la autoridad administrativa del trabajo Puntualiza la nueva reforma laboral en Colombia que en ningún caso las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas podrán exceder las dos horas diarias y doce semanales Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras Como por ejemplo no exceder los límites de velocidad Verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado Uno de los factores de mayor siniestralidad de las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad por presentarse un desnivel en la calzada A eso se suman los elementos distractores como el celular o la radio del carro, cuya manipulación hacen que el conductor aparte su vista del camino y se termine saliendo Es fundamental el uso del cinturón de seguridad en todo el momento o el casco en el caso de los motociclistas Así como llevar el equipo de carretera básico con un gato que tenga capacidad suficiente para elevar el vehículo, cruceta, dos señales reflectivas en forma de triángulo, extintor, botiquín de primeros auxilios, dos tacos de bloqueo, caja de herramientas, llanta de repuestos y una linterna No se recomienda la ingesta de una comida abundante antes de emprender el viaje